La historia de la agricultura y el vino Y lo que hemos hecho para salir adelante El pueblo está situado en la comarca del Priorato, la provincia de Tarragona En un valle rodeado de montañas, a nivel de 300 metros sobre el nivel del mar Pero cerquita de las montañas, a dos kilómetros o tres, llegan a los mil metros Y muchas viñas están en la ladera hasta llegar a los 700 Bueno, los agricultores se hacían sus vinos en sus propiedades privadas En las masías, en las casas del pueblo Pero esto hacían un vino sencillísimo Bueno, resultó que tenían malas ventas Y en el 1933 decidieron agruparse y fundar la cooperativa Hubo muchas dificultades, la guerra española entre medio Pero echaron un adelanto como pudieron Y al final, pues, la llegaron a reedificar toda al cabo de unos pocos años Y elaboraron el vino allí Se vendía algo mejor Porque estaba en conjunto un poquito más de técnica Y así duró, pues, hasta llegar al 1970, 70 y algo Con muchas crisis Y el sistema no cambiaba, ¿no? El problema que era, pues, la gente joven estaba... Bueno, veía que no tenía futuro y se iban Entonces, bueno, las cooperativas Eligen un consejo rector Entre los socios de la bodega A mí me lo hicieron en el 1980 O sea, que hace 31 años que soy presidente Me he hecho viejo allí Pero llovía y era una pena Que teniendo posibilidades, pues, la gente se iba, ¿no? Entonces, decidimos vender la uva En otro sistema que era a grandes A grandes empresas que compraba un nuevo granel Pero al cabo de unos años También vimos que el precio siempre era el mismo Y pensé, dentro de muchos años el precio será el mismo Y así es Igual se paga la uva hoy, ahora En grandes cantidades Que hace 20 años Y así hubiese sido, ¿no? Entonces, allá llegaron unos personajes en el priorato Quizá alguno conozcáis Como Álvaro Palacio, René Hice amistad con ellos Y me dijeron, bueno, aquí hay una bendición, ¿no? Hay unas vides bellísimas de garnacha Fantásticas Hay un terreno muy apropiado para hacer viñas Junto con el clima mediterráneo Hay otra cosa importantísima Que son unos agricultores Con un gran cariño, gran apego Y un gran espíritu de sacrificio Para lo que se le presente Pero esto hay que aprovecharlo, ¿no? Y esto se aprovecha Poniendo el vino en una botella Y imponiendo tu precio Y sabiéndolo vender Bueno, con esta idea Echamos adelante Bueno, veis aquí fotografías Esta es mi familia Con las viñas allí, ¿no? Y con un tractor muy viejo Mira la matrícula 359 O sea que esto ya Aún lo tenemos como recuerdo Bien, con esta idea Pues en ganas de hacer algo Me enteré Nos entramos en la bodega Que la Generalitat Tenía un stand en París En París Esto era a principios de los 90 Para promocionar productos alimentarios españoles Y catalanes, perdón Y yo pedí de ir allí Para ver qué podíamos hacer con el vino Porque ahora viene mucha gente Pues en el Priorato Y en otras comarcas españolas y catalanas A interesarse por los vinos Pero hace 20 años Era desconocido aquí, ¿no? Esto Y entonces, pues vino Puedes venir No teníamos dinero para participar en el stand Y lo que hicieron Es guardarme en las botellas Yo me ponía en los pasillos Iba buscando gente que pasaba Que veía más o menos interesante Decía, pruébame el vino Quiero probar mi vino Y tal y que cual, ¿no? Bueno Por suerte Casualidad O la casualidad Y la suerte está donde la buscas Pasó un señor Y me dijo que Si aquel vino era buenísimo Que si el vino fuera vino kasher O kosher Sería un gran vino kosher Y yo le pregunté ¿Qué es vino kosher? Que no sabía lo que quería decir Ni la palabra Y me dijo que era un vino hecho Según la reglamentación judía Dijo, muy bien Pues yo me lo apunté y todo Porque no sabía ni cómo se escribía Pero, mira, bueno Pues a ver ¿Qué es algo? Regresamos al pueblo Y fue lo único interesante que salió Pero Claro Probaron mucho vino Pero allí se acababa todo Bueno Y entonces ¿Esto es el tiempo que me queda? O sea, bueno Voy a explicar Bueno, tal Allí nos interesamos A ver Con la palabra kosher Nos pusimos en contacto Con la comunidad judía de Barcelona Vino el presidente ¿Y qué queréis hacer? Pues no sé Pero Ha salido esto A ver qué se puede hacer Porque la idea que tenía Es que hacer vino embotellado Muy bien y tal Pero de eso hay muchísimo en el mundo Si hacíamos algo Tenía que ser algo diferente Y muy original Entonces Y pudimos hacer que viniera El rabino de Barcelona Que por suerte era joven Dinámico y con ganas Y muy abierto Me acuerdo El pueblo tiene la estación de tren Muy cerca Cuando bajó Fue una cosa extrañísima ¿No? Un rabino con la quipta Los tirabuzones Y todo Le enseñamos la bodega Digo ¿Me ha pasado esto? Dice ¿Pero qué creéis? A ver ¿Qué es esto del vino? Dice Mira, nos haría mucha ilusión Que se hicieron El primer vino a cashier Que se hace en España Desde la Inquisición O sea, desde la expulsión De los judíos Hace más de 600 años Ostras, pues mira Pues sería algo original Interesante Vio la bodega Me acuerdo la cara que hizo Cuando vi aquello Dice Aquí no se puede hacer el vino Porque la reglamentación Que exige es Superlimpieza Depósitos de acero inoxidable Bueno Dice Pero bueno Vamos a hacerlo ¿Tenéis ganas? Sí, pues vamos a hacerlo Tenéis que comprar un depósito De 2.000 litros De acero inoxidable Y os haya durado Hacerlo todo Bueno Con eso reunimos a los socios Porque había un dinamio enorme ¿No? Una comunidad latina Católica Apostólica Con nuestras costumbres Hacer un producto Para una comunidad Desconocida Un poco Muy lejana De la nuestra cultura Y muy poco accesible Y Dejo los puntos suspensivos ¿No? Con lo que podáis imaginaros Bueno La cuestión La cuestión es que Los socios Pues con ganas de hacer algo También dicen Es un reto Pero vamos a intentar hacerlo Fuimos al campo Escogió unos viñedos de montaña Que no tuvieran tratamientos Porque tiene que ser Viñas Prácticamente ecológicas Dice Nos dio las normas Hay que recoger la uva Sin romper ni en grano Lo bajáis con el tractor O con El transporte que podáis A la bodega Y yo a partir de aquel momento Voy a mover Todo el agua y todo el vino Como las máquinas Para pisar Lo eran buenas Lo pisó con los pies Nosotros cuando llega Nosotros cuando llega la uva No podemos ni tocarla Puso la uva en la tina Y para refrigerar Que no teníamos máquinas De refrigerar Envolvimos la tina Con unos sacos de ropa Pusimos una manguera Enchufada al agua De un grifo Con unos agujeritos Humedecía Los trap La ropa Y eso hizo que Bueno Evaporaba calor Y salió un vino Buenísimo Se catalogó como uno De los tres mejores vinos De España que el año Esto nos animó muchísimo Y entonces Propusimos Pues hacer mucho más Evidentemente Vimos esta salida Entonces ¿Qué necesitamos? Cambiar la bodega Ricalmente Hicimos un estudio Y necesitamos Pues mínimamente Entre 3 y 4 millones De euros de ahora Que entonces eran Pues más de 500 millones De pesetas Bueno Era una cifra Para nosotros Como hace tocar las nubes Fuimos a los bancos A ver que nos dejaban Y nos dejaban nada Hubo una entidad bancaria Que se prestó A dejar el dinero Pero que a cambio Pues no pidió casi nada Teníamos que avalar Todos los socios Con nuestras propiedades Y nuestras masías Y nuestras casas Y todas nuestras fincas Heredadas en cientos de años De nuestros abuelos Y bisabedores Coño La gente se quedó acojonada La palabra es esta ¿No? Claro Después de muchas reuniones Los convencimos Bueno Los primeros que exponemos Todo nuestro Somos nosotros ¿No? Los que llevamos delante Y a base de hablar Y convencer Es que si no se expone Uno en la vida Pues nunca conseguirá nada Siempre estaremos igual Al final De las 90 familias Que somos allí 86 dijeron que sí Las demás Las invitamos a salir A la bodega Porque entonces No podía seguir igual Me acuerdo Me acuerdo el día Me acuerdo el día que firmamos El crédito Pues la gente Con la escritura allí Tiritetando ¿Verdad? Porque te lo jugabas Todo Absolutamente todo Es que era muy serio Con el director del banco Lo hicimos Hicimos la reconversión De la bodega Ahora hemos hecho Otros créditos Y hemos ampliado La bodega Pero ya es distinto Ahora nos los dejan ¿No? A devolverlos Evidentemente Bueno Pues entonces Lo que sí hicimos Es este cambio radical Y con esto Hicimos dos cosas Cambiar toda la estructura De la bodega Cambiar también El personal Enólogos Cualificados Y enseñar A los agricultores A cultivar con cariño Todas las viñas Y cómo se tenía que hacer El coche Que es Cogerlo puro En el campo Llevarlo a la plaza De la bodega Allí El rabino sube Al tractor Él lo pone En la tolva Imaginaros Treinta o cuarenta Tractores distintos Algunos tienen Dieciséis marchas Atrás Pues le pegan Las hostias Que no os podéis imaginar Los tractores Claro Es que es así Es que es así Un día nos tiró Un remolque Bajo la tolva Soltó el embrague Y patapum Y no cae el de milagro Total Que en todo esto Lo que sí hemos conseguido Pues la primera producción Fue de Dos mil botellas Ahora llevamos Multiplicado Más de cincuenta veces Y siempre es un vino Que se agota Pues tan pronto a salir Hay un problema De no aumentar rápidamente La producción Porque solo Nos permiten Vendimiar Dos días Entonces Vendimiendo dos días Estás muy limitado Además por los controles Si lo que hicimos Era ¿Es allá? Va cambiando Vale Esto no es muy importante Lo que Para cambiar solo Bueno Si lo que hicimos Es hablando con el remino Queremos hacer un kosher Pero el del máximo nivel De kosher Hay de muchos niveles El nuestro es Es que hay el tractor Con el remino Sí Es igual Bueno Lo que si hacemos Porque si no Me acaba el tiempo No hay que decirlo Un vino kosher De la máxima calidad Que hay Que es Le pesag Quiere decir Apto para la pascua Giro al revés Para que no veáis Que hago propaganda Entonces La máxima calidad Se consigue A base de hacerlo Con un control Super estricto Vendimia El revino Hace todos los movimientos Y entre ellos Fijaros No podemos Ah mira El revino Como controla Con la quipta Y todo Este es moderno No es el Vienen dos o tres revinos Este ya lo veis Con lentes de sol y tal Comproba todo La uva Si veráis Es perfecta Es perfecta Y entonces Cuando acepta el remolque El mismo Levanta el hidráulico Lo echa dentro de la tolva Hacen un control tan estricto Que cuando el vino Queda embotellado Le ponen Bueno Un chip Una información Aquí Que esto permite En todo el mundo Pues con un Un lector Pues comprobar Que esta botella Es auténticamente La botella Controlada por ellos Esto lo llevan Con una pequeña Caja fuerte Y lo ponen a mano En la embotelladora Una con una Durante la elaboración Los que no somos judíos No podemos Ni mirar al vino De tal forma Que el nivel De las tinas Si no se saldría por arriba Cuando embotellan Lo tiran Ningún ser vivo Ni moscas Ni mosquitos Puede tocar al vino Esto es Parece No son manías Esto está escrito En el libro La Kajrut O la Torah Que es del Antiguo Testamento Nosotros lo aceptamos Y es lo que va Total Esto ha servido Al pueblo Para muchas Es que voy a prisa Porque esto Se te come Bueno Para dos cosas Primero Un tema económico Pero no solo esto También un tema De actitud De la gente Del pueblo La gente ha cambiado Trabaja las viñas Con mucho cariño Preparamos A los agricultores Con cursos anuales Y después Ha hecho Que se sienta orgulloso De vivir En un pueblo pequeño Pueblo nuestro 400 habitantes Y después El tema comercial Económico Evidentemente Ahora Y hacemos Tres tipos De kosher Un kosher De gama muy alta Y el kosher este Y otro Que se llama Peraj Petita Exportamos A más de 40 países Del mundo Incluido Israel Que es muy difícil Exportar Y también Lo que sí ocurre Que los grandes Catadores de vino Quizás Conocéis Robert Parker Que es el gran gurú Del vino americano Que cata los vinos Pues han hecho Grandes elogios De nuestro vino Pues diciendo Que es el mejor vino O de los mejores kosher Que había probado Otro catador de vinos judío Una cata en Israel Es el mejor vino Hecho fuera de Israel Entre comillas ¿No? Pero Hizo una cata en París Con todas las kosher del mundo Que hay 500 marcas Y quedó el segundo Que no es fácil Después Hubo una cata En el museo De los judíos De Nueva York El Judeo y Museo De Manhattan Sacaron a ciegas El mejor Era este Y Se subastó Y pagaron mil dólares Por una botella de vino Esto es por un orgullo Para el pueblo Después Otra cosa es El concepto De ecología Que hemos tomado El agricultor Ahora es súper Respectuoso Con la naturaleza Hasta tal forma Que hasta el tratamiento Del gusano De la viña Nosotros Es la única bodega No bodega Perdón Cooperativa de Cataluña Que hace confusión sexual Y esto simplemente es Expandir Feromonas femeninas Por todo el campo Para que el macho No encuentre la lombra Y fecundando Se mueren de aburrimiento Esa es la palabra Y así reducimos La población Es lo más ecológico Que hay Bueno En todo esto Lo más importante Es que en este momento La gente del pueblo Allí vive a gusto Los chicos no se van Se sienten orgullosos Hasta tal forma Que me decía uno Un joven Dicía antes Pues ser agricultor Boca callada Chiquito Y te ibas a las discotecas Y callar Y ahora ligamos Más diciendo Que somos agricultores De capsanes Esto Es que es un poco así Por ejemplo Voy a decirles Que para nosotros Imaginaros Hace un mes Vino el premio Nobel De economía Del 2007 Un tal Kinland Que alguien sabe Bueno Vivo en Estados Unidos Es noruego Vino a visitar la bodega Porque es una persona Enamorada de vinos Había probado nuestro vino En Estados Unidos Y quería ver la bodega Que la hacía Y lo probó No vino expresamente Vino a hacer unas conferencias Bueno Hace esto 15 días Que lo hicieron en Sitges Y en Barcelona De económicas Pero Tuvo este detalle De pedir que Venir allí Bueno Y hace 3 o 4 días Para mí Yo soy muy aficionado A las motos Y Y ahora soy muy mayor Pero en mis Tiempos buenos El ídolo Era Kenny Robert No sé si alguien Lo conocerá El campeón del mundo Y el que puso Toda la técnica Para las grandes motos Que hay hoy en día Del GP Pues bueno Como están aquí Haciendo el campeonato europeo Y desde el manager De la Yamaha Vino la cooperativa Vino la cooperativa de Capsanes A probarlo El vino a Coycer también Porque le había gustado mucho Tal claro Para nosotros Fijaros Un pueblo pequeñito Que te venga esta gente Por el esfuerzo que hemos hecho Pues quiero decir Que el crédito Aquel que hicimos Se devolvió Hicimos una fiesta Del pueblo Con cenas gratis Y bailes Y que no veáis Y ya me quedo Un minuto y medio Y acabo Bueno Con todo esto Quiere decir Que cuando Uno se une Para hacer algo Algo de esfuerzo Y tiene fe Aunque haya mucho riesgo Se consigue Y esto sirve mucho Por ejemplo Ahora Que las cosas No son fáciles Y que hay Muchos problemas En todas partes Nosotros también Los tenemos Pero precisamente Esta semana Hemos reunido Con todos los socios En la Asamblea General Del pueblo Y todo el mundo Ha puesto Pues el hombro El cuello Para seguir adelante Y afuera de las fuerzas Que sea Para seguir adelante Y aún me sobra un minuto Aplausos